El día de hoy me han avisado por Discord que el servidor de Marcy, HydraCraft, ha sacado un nuevo survival. Es decir, que han reseteado el survival que tenían y lo han actualizado muy, pero que muy, pero que muy gay. Así que bueno, me metí en el survival y me di cuenta de que me dieron un kit de inicio bastante cutre. También me di cuenta que tenía yo otros kits XD, en plan, tengo kits VIPs, creo que puedo hasta... ¡Hasta aquí, Hydra! Hostia, qué kit más chetao, ¿no? Ya está, ya está, en plan, ya está, chicos, ya me pasa Minecraft, tal, mira, esto lo voy a regalar, tal. ¿Quién quiere esto, tal? Bueno, bueno, tengo aquí un montón de frascos de experiencia. Bueno, bueno, a ver, ha pegado un cambiazo brutal el survival, ¿no? Lanteamos aquí el spawn, que bueno, estaré enseñando a las cinemáticas. Entonces aquí tenemos recompensas, ¿vale? Aquí tengo recompensa Hydra. Vale, me dan dinero. Manzanas, dodge, almas. ¿Alguien sabe para qué sirven las almas? Vale, la VIP plus. Madre mía, bueno, pues ya tengo 35k, chicos. Aquí tenemos el random TP. Supongo que este es, bueno, si te lleva a un sitio aleatorio, ¿vale? Efectivamente. Aquí tenemos el pase batalla próximamente. Bueno, también tenemos una mazmorra próximamente. Aquí tenemos la caja bote, que bueno, te da todas estas cositas de aquí. La caja VIP, que te da todo esto de aquí. Que te dan... Ojo, estos son encantamientos customs. Oh my god. VIP plus, que también te da encantamientos customs. Leviathan, que te da encantamientos más chetados, ¿no? Bueno, y el dinero también te dan un huevo. Leviathan plus, esta es la más chetada, ¿no? Te puede tocar, o sea, un millón, dos millones, tres millones. Bueno, es que este es un survival OPEA, amigos. Esto es un desarmador. Tasa de éxito un 100%. O sea, que si le pegas a alguien, ¡boom! Le desarmas. La caja, ahí, a ver la COD. La COD es lo importante, que es la única que creo yo que puedo conseguir. Bueno, sí, pues, bueno, está bien. Es que la caja Leviathan, what the fuck, amigo, con la caja Leviathan. ¡Oh, aquí puedo crear un clan! A ver, tú. Todos los clanes, a ver. Voy a crear un clan. Clan, create VIX. Amigo, necesito 50.000 de dinero para crear un maldito clan. ¡Hola! Bueno, no pasa nada, chicos. Vale, a ver, pues bueno, creo que no hay nada más por el spam. A ver si en el barra guard encontramos... Ojo, vale, COD. Vale, hay tres CODs diferentes en este survival. Encantamientos, casa de subastas, mina PvP, mercado negro. Me gusta el mercado negro. Granja, mundo en, mundo nether, mundo recursos, minas, tienda, crates, parcela. A ver, minas. ¿Qué minas hay? No tengo permiso para usar este warp. Cago en la puta, no tengo permiso para usar este warp. Vale. ¿Puedo crear una parcela? Bueno, supongo que también costará dinero y no tendré. XD. Vale. Mercado negro, a ver qué hay en el mercado negro. Uf, cinco segundos, eh. Cuatro. Tres. Dos. Uno. A ver, tradeos. Hostia, cuántos tradeos, eh. Ostras, ¿veis esta espada? Esta espada vortex es brutal, eh. A ver, ¿y aquí qué hay? Coins. Pues nada, no hay gran cosa, tío. Hay muchas cosas que aún no las han metido. Vale, a ver, vamos a ver la parcela. Yo creo que era una parcela. Eh, pues me la he creado. Toma, esta es mi parcela. Mira, own it by señor Vigos. Increíble. ¿Puedo romper? ¿Hasta dónde llego? Ostias. ¿Pero esto qué es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Spiderman! ¡Nos hemos quedado aquí atrapados! ¡Mírame, yo también soy Spiderman! ¿Qué hacemos ahora? Date un poco de espacio. De aquí, mirad. Miradme. Yo soy mejor Spiderman. Tú no. Tú eres bobo, tío. No, no, no. Tú eres un Spiderman de pacotrilla, tío. A ver, lanza la tela de araña y escapa. A ver, a ver cómo lanza la tela de araña, eh. Vale, creo que no sabes lanzarla. Mira, mira cómo la lanzo yo, eh. ¡Wow! Increíble, eh. He salido con mi tela de araña volando, eh. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? Ah, por cierto, insisto que el vídeo como me cargué en la espada de láser el otro día. Mirad, eh. ¿Cómo está la espada de láser? Eh, pues está mejor, tío. Mírala, la he arreglado. Pero eso me había roto. Mira. ¡Nooo! Fue muy random porque yo estaba con el paquito el chocolatero de fondo jugando al Valorant y de repente dije... Eh, venga va, voy a hacer el tonto con la espada de láser. Y pues, o sea, yo no le pegué a nada con la espada de láser. O sea, la espada de láser se me soltó y entonces le pegó a la pared y sonó el ruido ese. Pero yo no le pegué a nada. O sea, se soltó de repente. Oye, me encanta muchísimo el spawn este que han hecho por aquí, eh. En plan, es un spawn bastante guapo. ¿Tú qué? ¿Tú qué, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Me iba a tirar una pala. Pala hidra. ¡Uy! What the fuck, amigo, ¿desapareció? What the fuck? ¡No! Tío, me ha pegado la caza, tío. No moriré, ¿no? Me ha asustado, eh. Porque en OneBlock me pasó lo mismo y perdí las cosas. Pues nada, voy a irme a un sitio raro. A ver, ¿a dónde me llevas? Ovejas vamos a matarlas a todas. Hihihija. Hihihija. Oye, ¿tengo fly? Sí. ¿Por qué exageras todo? Me está insultando, tío, en el chat. Oye, a ver. Vamos a buscar cómo aprender a leer. Vale, vamos a aprender a leer, eh. S-A-S-A. Muy bien. Bueno, S-A. Muy bien, vale. ¿Sabéis lo que estaría gracioso? En plan, estaría gracioso hacer. S-A. 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 Vale, bueno, estamos aquí en un... ¿Cómo coño me has encontrado tú? ¿Tú cómo has llegado aquí, amigo? Y se va caminando. Pues nada, pues yo me voy volando. Tú, 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 tú. ¡Ey! Bueno, hay gente que consigue madera talando árboles. Yo lo consigo matando a pobres Steve's AFKs que se quedan en este mundo. Mira, aquí tenemos carbón. Vamos a picar carbón. Hostia, pero cómo pica esto, ¿no? De rápido. Dres, oh, amigos, no te está dando nada. Eh, perdonadme, es que hidracraft ahora es moderno y ¡pum! Y te aparece ya en el inventario. Porque tenemos el auto pica, ¿o no? Bueno, voy a dormir luego, ¿vale? Sí, gente. ¡Hola! Es verdad, me han dado las almas, gemas. O sea, las cinco me las han dado las recompensas. Supongo que cuando hacen los COTS, eh... Que todo el mundo se arma ahí de madres. A lo mejor cada vez que matas a alguien te dan una alma-gema, a lo mejor. Entonces, sería guay. Pero aunque solo activen cuando haya COTS y te cargues a alguien, pues consigues eso. Supongo que servirían para enchants, ¿no? Servirían para enchants, encantamientos o para el mercado negro. Tener cuidado, eh. Las almas-gemas conservarlas como tu corazón. Mira, toma, te voy a tirar un arcohidra. Toma, vale, un arcohidra. Tú, ¿quieres un picohidra? Pues toma, un picohidra. Tú, tú no quieres nada. Noob, coge la espada. Pero coged... ¡Os estoy tirando cosas! Ah, tío. Increíble. Toma, todos niveles. Todos niveles. La gente ahí, toda feca en el spawn, eh. ¡Venga! ¡Mis súbditos! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, fuera de mi puto trono. 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 ¡Fuera de mi puto trono! ¡Fuera de mi puto trono! Ahí está. Yo soy humilde. Me bajo aquí con vosotros para despedir este vídeo. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad es que, bueno, tampoco hemos hecho mucho subrío a la decir verdad. Tampoco hemos hecho el Vigos. La verdad, el Vigos. Entonces, bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dale like y suscribirse a activar la campanita. Este vídeo estará subido el día después de la apertura de Hydra Craft por la mañana. O, bueno, porque lo grabé en directo por la mañana en la plataforma modada, que tenéis el link de directos en la descripción. Y aparte, pues eso, que lo he editado en una tarde y lo he subido. Entonces, espero que os... ¿Qué hacéis? Que no me veo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like y suscríbete a la campanita. Adiós.